que nos acompañe de nueva cuenta en una emisión más de la UNAM Responde, este espacio de TVUNAM que lleva hasta ustedes información de utilidad para atender de mejor manera esta contingencia ocasionada por la enfermedad de COVID-19. Por ejemplo, esta mañana escuchamos la noticia de las autoridades federales que la etapa de contención de distanciamiento social se extiende y no terminará como lo teníamos previsto para el 30 de marzo, sino que sucederá el 30 de mayo, esto principalmente en las localidades donde hay un mayor contagio como son el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Quintana Roo, Puebla y Mexicali. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y hablaremos por supuesto más adelante de este tema y bueno, el día de hoy también aquí en la UNAM Responde en voz de especialistas, vamos a hablar de otro tema inevitable que es el de las vacunas y la capacidad de desarrollo en nuestro país, con el doctor Rodolfo Pastelín Palacios, el ex jefe del departamento de biología de la facultad de química de nuestra universidad. Así que pueden hacernos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales, recuerden que estamos completamente en vivo y también pueden seguirnos a través de Facebook Live. También pueden hacernos llegar sus comentarios a través de los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla. Escríbanos y haga junto con nosotros este programa. Y bueno, comenzamos justamente con estas voces, con esta información importante que se genera esta mañana, este jueves, aquí en la Ciudad de México y que afecta a todo lo que sucede en el territorio nacional. Vamos con el resumen de hoy. Desafortunadamente tenemos 449 personas que han perdido la vida por padecer la forma grave de COVID. Esta forma grave es fundamentalmente neumonía o neumonitis, como se le llama, al daño pulmonar agudo ocasionado por virus y las distintas complicaciones que esto implica. Les decía que tenemos estrategias muy fuertes de acción comunitaria, trabajamos mucho con la población, trabajamos con el INPI, hemos dado 2 mil 172 mensajes transmitidos a través de 110 radiodifusoras locales en sus propias lenguas. Hemos trabajado en promedio con 26 lenguas en donde les decimos que es el COVID. Porque, como hemos venido comentando, en la fase 3 de esta y otras pandemias semejantes, puede existir el riesgo de que se rebase la capacidad instalada o adaptada de un sistema de salud. Y entonces no haya espacio suficiente para atender a todos los enfermos. Tenemos que seguir solo saliendo a la calle por lo indispensable. En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes. El regreso a clases, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo. En los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios. Reiteramos esta información, el periodo de distanciamiento o cuarentena se extiende y no concluye el 30 de abril como se tenía previsto, sino será a partir de mayo, de acuerdo a las zonas de mayor contagio que sucederá en el resto del país, a partir del 17 de mayo y en algunas otras el 30 de mayo, como sucederá, ya lo escuchábamos aquí en el Valle de México. Y bueno, también se reitera la invitación a quedarnos en casa y salir únicamente si es indispensable, hacerlo únicamente persona a persona y no familias completas para estas actividades necesarias en la calle. Y bueno, también seguir teniendo las medidas de higiene y distanciamiento social. Así las cosas en México y vamos con el resumen de lo que ocurre con el coronavirus en el mundo. El número de casos de coronavirus en el mundo ha superado los 2 millones y más de 137 mil personas han muerto. Europa se encuentra en el ojo del huracán, registrando casi un millón de casos. En España, el número total de muertes por COVID-19 aumentó a 19.130. Los Países Bajos confirmaron 1.061 nuevos casos, sumando más de 29.000 infectados. Reino Unido extenderá el bloqueo por tres semanas más. Austria se convierte en uno de los países más exitosos de Europa en reducir la curva de infecciones por coronavirus. Hungría extiende bloqueo nacional por una semana más. En Alemania, el número de nuevos casos aumenta en más de 2.800. Polonia reabrirá parques y bosques el próximo lunes. Australia mantendrá restricciones contra la propagación del coronavirus por cuatro semanas más. Japón extiende estado de emergencia a todo el país. En Medio Oriente, el brote amenaza con destruir millones de vidas. Gran parte de la población se encuentra en la miseria en zonas de guerra, aseguró el Comité Internacional de la Cruz Roja. Son en México 5.847 casos los confirmados con COVID-19 y también son 449 las defunciones, según cifras oficiales en México. El doctor Carlos Rosales nos ayuda a entender qué sucede con estos números en nuestro país. Adelante, doctor. En México, las personas infectadas por el coronavirus en esta pandemia de COVID-19 ha alcanzado más de 5.000 personas. La mayoría de estos se siguen concentrando en la Ciudad de México, el Estado de México y Puebla. Sin embargo, si vemos el número de defunciones, más de 400, vemos que la tasa de letalidad es de aproximadamente 7.5%. Este valor es un poco más alto que el que se reporta a nivel mundial de 5%. La tasa de letalidad promedio es un reflejo de la gran variación que existe a lo largo del país. Hay estados como Morelos, Michoacán, Hidalgo, donde la tasa de mortalidad supera el 15%. Incluso en Chihuahua llega a más de 20%. Esto quiere decir que aún en lugares donde hay pocos casos confirmados, las personas están en alto riesgo. No se confíe. No porque haya pocos casos, estamos seguros. Podemos fallecer si tenemos complicaciones médicas en caso de infectarnos con el coronavirus. Lo mejor es seguir manteniendo las recomendaciones de distancia física y de extrema higiene, no importa en qué parte del país nos encontremos. Gracias. Regresamos al estudio de TV UNAM. Así es, indicaciones que debemos seguir todos independientemente del estado en el que vivamos y de la edad que tenemos. Y bueno, en esta ocasión, en la voz de especialistas universitarios, me da muchísimo gusto saludar al doctor Rodolfo Pastelín Palacios. Él es químico, farmacéutico, biólogo por la Facultad de Química de nuestra universidad, maestro en biología clínica y doctor en inmunología. Doctor, los saludo. Buenas tardes. Aquí en la UNAM. Pues para comenzar esta conversación, me gustaría que nos hablara de la labor que desempeña usted, que está al frente del Laboratorio de Biología de la Facultad de Química, doctor, para entender su labor y la importancia de estas actividades de investigación que se realizan en nuestra universidad. Bueno, el Departamento de Biología tiene dos aspectos. Uno que es la docencia, en donde los estudiantes de las carreras de químico, farmacéutico, biólogo y de químico de alimentos aprenden las técnicas de manejo de material biológico y cómo obtener resultados a partir de ellos. Y en la parte de investigación, pues tenemos un grupo muy importante de investigadores que se desempeñan como investigadores en el área de la biotímica clínica, principalmente en el área de la biología molecular. Y en mi caso, yo tengo un laboratorio que se dedica a la interacción de hospedero-parásito. Me interesa esa parte de cómo los microorganismos pueden evadir la respuesta del mundo. Doctor, pues si le parece, empezamos justo por ahí. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de hospederos y de parásitos? Que tiene que ver directamente con un tema que está llamando la atención, no solamente de los mexicanos, sino de la ciudadanía del mundo en general, que son las vacunas. Comencemos por ahí. ¿Qué son los hospederos y cuál es su relación con los parásitos? Bueno, los hospederos o hospedadores son los organismos que reciben la agresión por parte de los parásitos. Y los parásitos son normalmente microorganismos que tienen la capacidad de causarle daño a un hospedador. Doctor, cuando estamos hablando de esto y en una situación como la que estamos atravesando, de lo único que se habla constantemente desde que comenzó esta pandemia, ya que los números van cambiando, las medidas también, las medidas tanto de cuidado como las semanas en las que estaremos viviendo una contingencia como la que atravesamos no solo en México, sino en el mundo, es importantísimo hablar de vacunas, que es una oportunidad de investigación, por qué es importante y por qué se está hablando tanto de vacunas, que es, vamos, el objetivo a seguir. Bueno, en el caso de esta pandemia, en las situaciones que nos encontramos actualmente, no hay un tratamiento ni farmacológico ni inmunoterapéutico para esta infección causada por el virus. para que una población quede protegida, se tiene que inmunizar a una determinada cantidad de la población para que se produzca lo que se denomina la inmunidad de grupo. En este virus en especial, se requiere, por su R0, que es de 2, 2 y cachito, que aproximadamente el 70% de la población tenga inmunidad en contra de él para que el virus deje de existir. La parte farmacológica básicamente nos serviría en este momento para que todas aquellas personas que se encuentran en el que además están graves incluso puedan superar este momento. Pero a largo plazo lo que nos conviene es tener inmunidad, y la inmunidad se logra o por la infección del patógeno, o bien, y bueno, sobreviviendo a la infección, o bien por la administración de vacunas. Por eso es tan importante que en este momento continuemos hablando de vacunas. Una vacuna no va a ser algo rápido, una vacuna contra este virus no va a ser algo que se pueda elaborar en solamente unos días. Vamos a perder bastante tiempo en generar vacunas efectivas contra el virus. Aproximadamente se considera que alrededor de un año y medio hay que esperar para que se presente la vacuna. Doctor, antes de seguir hablando de esto, porque se habla de que ya hay vacunas, de que hay algunos, o se están trabajando en algunos medicamentos, me gustaría que nos ayudara a entender cuál es el proceso para elaborar una vacuna y por qué tarda en promedio entre 12, 18 o hasta 24 meses en tenerse lista para que toda la población o la mayoría de la población pueda adquirirla. La producción de una vacuna lleva varias, varias fases. La primera es la fase de desarrollo de, lo que vamos a llamar, inmunógeno, que es la parte que en un momento determinado es capaz de detectar la respuesta inmunógeno. Entonces, esta es normalmente, esta parte de desarrollo del inmunógeno, que se realiza normalmente en institutos, en universidades, en tomas privadas también, y va enfocado al ataque de un determinado padecimiento, y entonces hay que estudiar al parásito, ver qué partes lo imponen, cuáles son las que están expuestos, que en un momento determinado puedan tener acceso para que el sistema inmune pueda tener acceso a ellas y reconocerla. Y esto lleva un periodo que en el caso de este virus ha sido relativamente corto. Mucha gente se puso a estudiar de inmediato a este virus y rápidamente encontró, pues, algunos blancos que pudieran ser interesantes. Mucho no tanto por estudiarlo al virus en sí, sino por la homología que tiene en su material genético con los otros coronavirus que han infectado al hombre causando epidemias, el SARS-1 y el MERS. Entonces, básicamente fue ver si se comportaba de forma similar, ya que la cantidad de material genético en la que diferían era relativamente grande, pero no tanto como para alterar tanto al virus. Después de esta parte del estudio de este organismo, se comprobó cuál era el mecanismo por el cual el virus podía enderezar a las células y, pues, buscar en este punto varios blancos que pudieran ser útiles para una vacuna o para el empleo de algún tipo de medicamento que inhibieran. Todo esto, eventualmente, ha llevado relativamente poco tiempo. Se declaró en un semana. El primer caso fue a finales de diciembre y fue en enero cuando se empieza a trabajar en estos temas. Y en enero, en los 20 días, 20 días, empezaron a aparecer reportes de gente, de grupos de investigadores que estaban trabajando. En Nature apareció una publicación donde se hablaba de que aproximadamente 140 grupos de investigadores estaban trabajando en una posible vacuna para el virus. Después de esta parte, viene la etapa de demostrar que ese blanco que uno eligió realmente protege. Entonces, se tiene que ir a modelos clínicos, a modelos preclínicos, estudiando la respuesta en una en animales. Y se encontraron cuáles eran los mejores blancos posibles. Entonces, una vez que se hizo esto, entonces, el siguiente paso es, pues, ya pasar a la parte un poco más fuerte del asunto, que es pasar al modelo humano. Para lo cual hay que pedir una serie de autorizaciones en México a la Constitución, pero también hay que pedir autorización a la FDA y registrar el protocolo de tal manera que garantice que los resultados van a ser confiables. Esto ya, normalmente, las universidades y los institutos ya no lo hacen, porque a partir de aquí el precio de todo empieza a incrementarse. Se hace una fase 1, en donde se eligen aproximadamente 50 personas al azar de la edad y de las características de las que se pretende proteger, y se les administra el inmunógeno. Y la intención es, básicamente, ver si es seguro, si no causa respuestas indeseables. Y si todo va bien, pues, los organismos reguladores aprueban esta primera fase, entonces nos permiten pasar a una segunda fase, en donde ya el número de individuos ya es mucho mayor, aproximadamente 400, entre 300 y 400 individuos, para determinar cuál es la dosis y cuál es la dosis adecuada y si tiene, si reproduce lo que vimos en el modelo animal, en cuanto a protección. Una vez que se terminó esta fase, que los organismos reguladores aprueban esta segunda fase, entonces se pasa a una tercera fase, con mayor número de individuos, y ya se empujan a la población abierta para ver que toda la gente responda en forma adecuada. Si todo esto sale bien, ya para entonces hemos investido algo así como mil millones de dólares. Y mucho tiempo también, doctor. Mucho tiempo, porque cada prueba tiene una duración aproximadamente de 3 a 4 meses. Pero bueno, este es más o menos, o a grandes rasgos, este es a grandes rasgos el proceso que se debe seguir, por eso es necesario ser pacientes con estos trabajos de investigación, porque las vacunas requieren un largo proyecto, un largo proceso de desarrollo, de producción y de distribución para lograr que llegue a la mayor cantidad de personas y así lograr una inmunidad en un porcentaje alto de la población y dar por terminada una epidemia o una pandemia como esta. Doctor, le pido que nos espere unos minutos, es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Seguiremos hablando de lo que significan las vacunas, de la importancia de los procesos, de qué tanto se desarrolla en México Investigación con este objetivo. Así que, antes de hacer una pausa, los invito a ver un adelanto de lo que podemos disfrutar este jueves a las 9 de la noche en el programa de Cinema 20.1 que conduce Roberto Fiesco. No se vayan, volvemos aquí a la UNAM Responde. Hoy, la verdad es que nos da mucha alegría recibir a nuestra invitada porque hace tiempo que no había una actriz en este programa y hoy tenemos a una actriz de estas que quizás haya sido parte de la gran fortaleza que tiene el Teatro Nacional en este momento. Es Emma Diff, actriz universitaria, como lo decía, y con ella es nuestra charla de esta noche. Qué gusto que sigan con nosotros en este espacio de TV UNAM, la UNAM Responde. Y bueno, justamente en este sentido, mientras pasan los días, más dudas tenemos, más dudas se genera entre la población. Así que vamos con el doctor Carlos Rosales, que nos ayuda a entender, por ejemplo, qué pasa con los diagnósticos, con las pruebas, con la vulnerabilidad y también con los cubrebocas. Escuchamos. Hola, qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Seguimos ahora con las preguntas de nuestro público. Muchas preguntas se repiten constantemente y vamos a tratar de contestar algunas de ellas. Nos preguntan, ¿cómo se diagnostica el virus? ¿Qué pruebas se hacen? Bueno, el virus se diagnostica detectando la presencia del virus por métodos moleculares. Esto es, se busca encontrar la presencia del material genético, el RNA del virus. Para esto se hace una prueba que se conoce como la reacción de polimerasa en cadena, PCR. Y con esta se puede identificar que el virus está presente. Se están buscando métodos más rápidos y económicos para detectar el virus, como usarán la detección de anticuerpos, pero estos nuevos métodos todavía no están disponibles. Otra pregunta, ¿qué son los grupos de riesgo o grupos vulnerables? Como lo hemos comentado, el nuevo coronavirus no distingue y puede infectar tanto a personas jóvenes como a personas de mayor edad. Sin embargo, se ha visto que las personas en ciertos grupos, como los individuos mayores de 60 años, personas con sobrepeso, con diabetes o con enfermedades cardiovasculares, sufren un cuadro clínico mucho más severo y algunas de ellas incluso fallecen. Entonces, los grupos que tienen este tipo de padecimientos son los que se conocen como grupos vulnerables. Recuerde, cualquiera puede infectarse, pero si usted está en estos grupos, probablemente tendrá una enfermedad mucho más grave. Una última pregunta. ¿Puede comentar otra vez sobre los cubrebocas? En el lugar donde trabajo, no se obligan a usarlo todo el tiempo, aunque la persona no tenga síntomas. Bueno, los cubrebocas ayudan a que una persona no distribuya gotitas de saliva cuando estornuda o tose. En realidad, el cubrebocas es para proteger a los demás. Se ha visto que el virus puede transmitirse incluso en personas que no tengan síntomas. Entonces, en este caso, el usar un cubrebocas ayuda a proteger a los demás. Es importante recordar que el cubrebocas no es una gran protección para uno mismo, sobre todo si uno se está tocando la cara para acomodárselo constantemente. El cubrebocas se debe usar como una protección extra y no como sustituto de las medidas básicas que se han recomendado. Recuerde, hay que lavarse las manos frecuentemente y sobre todo no tocarse la cara. Es todo por ahora. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Y bueno, ahora nos enlazamos con Jacobo Dayán, quien nos habla precisamente de los derechos humanos y la situación de estos que son los grupos más vulnerables en América Latina. Buenas tardes. Seguimos con los temas de la pandemia y ahora fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien emitió un documento para hacer sugerencias para cómo abordar la pandemia y los derechos humanos en todas las Américas. Lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma es de que la contención del virus debe tener como centro los derechos humanos y no nada más lo evidente en derechos humanos como es la vida y la salud. Las Américas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la región más desigual del planeta. Es decir, lo que tenemos es mucho ingreso y muy poco ingreso. No necesariamente la región más pobre, pero sí la más desigual. Entonces hay mucha gente en esta región con poco acceso a recursos, a agua, a vivienda, con déficit de alimentación, de salud y todo esto evidentemente complica la prevención de la pandemia. También en las Américas contamos con una región donde hay un tercio de los asesinatos de todo el planeta. Es decir, lo que vivimos son sociedades con una violencia generalizada, con alta corrupción, con mucha impunidad y con estados débiles. Es decir, la combinación de desigualdad y violencia con estados débiles hace que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ponga especial atención en esta preocupación. Entonces, las recomendaciones que hace es de que los estados de excepción que se vayan implementando, y cabe recalcar que en México no se ha declarado un estado de excepción, lo cual me parece que se agradece. Es decir, hay que abordar esta pandemia con más democracia, con más estado, con menos restricciones legales. Que si los estados de excepción y las libertades se van coartando en algunas regiones, que estos no afecten de manera importante otros derechos, que sean estas restricciones hechas de manera controlada, de manera temporal, y con órganos del propio estado que estén regulándolo, para impedir que se cometan excesos. También es importante que todos los sistemas judiciales continúen operando, a pesar de la pandemia, aunque sea de manera remota, para garantizar la protección de derechos de la población. Y algo muy importante es que ni la libertad de expresión, ni el acceso a la información sean restringidos, como ha ocurrido en otros países, que hemos visto donde se está ya metiendo a la cárcel a personas que dan opiniones, incluso en redes sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone especial atención en grupos en situación de vulnerabilidad. Esto se ha platicado mucho en muchos espacios. Las mujeres, es decir, lo que estamos viendo es un incremento importante, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. ¿Qué hacer con comunidades indígenas que no tienen acceso a servicios de salud ni información en sus propias lenguas en las comunidades? Personas con discapacidad. Los mayores de edad, niñas, niños y adolescentes. Las personas privadas de la libertad, es decir, las personas en prisión, deberían de ser liberadas aquellas que estén ya con penas importantes cumplidas, un porcentaje importante de la pena cumplida, y no sean personas violentas para aminorar el hacinamiento en las cárceles. También habría que tener especial atención con la población migrante, que se encuentran en centros de migración también hacinados. Y, en este caso, los migrantes tendrían que ser ayudados a regresar o de menos liberados de los centros migratorios. Otro de los elementos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pone especial atención es en el aumento preocupante en México y en el mundo, en la región y en el mundo, de la xenofobia. Hemos estado viendo ataques de agresiones a personas migrantes extranjeras en varias partes del continente. Y, por último, hace un llamado a la cooperación internacional, ya que sin esa cooperación, los estados más débiles difícilmente podrán poner en marcha condiciones sólidas para detener la pandemia. Ahí está el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace una serie de recomendaciones a toda la región que deben ser atendidas y de menos revisadas. Cuídense, quédense en casa. Buenas tardes. Empatía, solidaridad y medidas muy específicas con estos que son los grupos más vulnerables. Y, bueno, en otro tema, hay museos que extrañamos visitar, como es el MOAC, Museo Universitario Arte Contemporáneo, pero que sigue ofreciendo distintas actividades para estar en contacto con él, estando en casa. Y vamos ahora con Anel, que nos presenta algunas otras recomendaciones para estar en contacto con Cultura Unam. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura Unam en Casa. Estamos celebrando esta semana el 325 aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta figura emblemática tanto para el Teatro del Siglo de Oro en la Nueva España como para la literatura mexicana en general. Y le voy a hacer dos recomendaciones. Dos videos que ha preparado Teatro Unam para nosotros. Uno tiene que ver con una colaboración de La Rendija, esta compañía dirigida por Raquel Araujo, que hace una adaptación de El Divino Narciso en un montaje particular que se titulará Deriva para Tiempos de Contingencia. Por otra parte, el carro de comedias, que en 2017 había montado Los Empeños de una Casa, hace ahora una adaptación en donde, escuche, cada uno de los actores va a tener los instrumentos desde la cocina de su casa para prepararnos esta obra sabrosa con una versión muy particular para poder seguir ahora y celebrar desde la contingencia a Sor Juana Inés de la Cruz. Por otra parte, se acordará que Punto de Partida estaba convocando a un número particular y especial que hicimos que se tituló Vivir en el Encierro. Fue muy interesante, recibimos más de 150 colaboraciones, la mayor de ellas literarias, pero también de artes visuales y multimedia. Y ahora hemos abierto la nueva convocatoria para sus participaciones, para todos los menores de 35 años que quieran participar con nosotros con el título Caos. Así que busque las bases en literatura.unam.mx. Y aquí en TV Unam, hoy vamos a poder ver a las 19.30 horas el estreno del Enemigo Interior, Cáncer, la pista olvidada de Marie Pierre, un documental hecho en 2015 en Francia y que indaga las posibilidades de que el cáncer pueda ser tratado como una enfermedad de los genes. No se lo pierda y regresamos a la Unam Responde con Rosa desde TV Unam, completamente en vivo, como hemos estado haciendo desde ya hace varias semanas con la finalidad de informarle veraz y oportunamente sobre esta contingencia que estamos viviendo. Desde luego, también siga Radio Unam con una programación impresionante que está también haciendo desde casa y desde la propia Radio Unam. Yo lo veo mañana con más recomendaciones y recuerde, quédese en casa. Gracias, Anel. Seguiremos y tomaremos muy en cuenta tus recomendaciones. Y ahora, un respiro de risa de humor en No Memes. La risa, la verdad, es que nos quita los tensos, el enojo. Por eso vamos a ver esta dosis con el humor de los memes del día. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se transmite el COVID? ¿Así? ¡Achu! Aún tenemos más información aquí en la Unam Responde. Es momento de hacer una pausa. Antes, los dejamos también con un adelanto de lo que pueden disfrutar de la programación de TV Unam. Este jueves a las 20.30 horas se transmite un programa más de Entrending. Vamos a ver un adelanto y volvemos con más información después del corte. ¡Hola, bienvenidos a Entrending! Qué bueno que nos acompañan en este tercer programa, en donde siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud, seguimos grabando desde nuestras casas para llevarles la mejor información sobre los temas en tendencia. Hoy queremos invitarlos a hacer una reflexión acerca de cómo la cuarentena debido al COVID-19 afecta realmente a algunas personas. Por ello, el reportaje de hoy está dedicado a identificar y reconocer a esos sectores de la sociedad que son más vulnerables frente a la contingencia. Te presentamos algunos datos que demuestran que la violencia no descansa en la cuarentena y cómo las mujeres han sido de las más afectadas. Además, algunos de los proyectos que realiza la Unam para hacer frente al COVID-19. Recomendaciones y las noticias más importantes de la semana. Estamos de regreso en la Unam Responde y ahora los invito a ponerse de pie para seguir los consejos que nos presenta Deportes Unam y mantenernos activos. Hola universitarios, yo soy Angélica. En esta ocasión les traemos ejercicios para hombro y para glúteo para que en esta contingencia se pongan súper buenotas. El siguiente ejercicio, en la misma posición, vamos a llevar de manera alternada nuestros brazos hacia la punta de nuestros pies, sin flexionar nuestras rodillas, sin flexionar nuestros codos. Esto lo vamos a realizar durante 10 ocasiones para cada brazo y al terminar vamos a descansar. Y vamos a repetir el ejercicio durante tres ocasiones más. Pumas, recuerden que si quieren consultar más ejercicios, los pueden encontrar en deporte.unam.mx. Y seguimos escuchando a los especialistas universitarios sobre el tema de las vacunas y de este tipo de desarrollos en nuestro país. Para ello nos enlazamos con el doctor Rodolfo Pastelín Palacios, quien es jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química de nuestra universidad. Doctor, ¿nos escucha? Doctor, pues nos venía platicando de la importancia de las vacunas con el objetivo de lograr inmunidad y así lograr atacar un virus como es el de SARS-CoV-2. Y bueno, en este momento, no sé por qué, resultaría interesante que nos platique de dónde vienen estas iniciales, este SARS-CoV-2, porque ya se tienen antecedentes de una cepa parecida a este que estamos conociendo en este 2019. Sí, bueno, el virus ha cambiado de nombre, pero interracionalmente, o más bien la Organización Mundial de la Salud, después de considerar que el hecho de relacionarla con una ciudad en específico era inadecuado, y viendo la similitud que tenía con el virus, el síndrome agudo respiratorio causado por coronavirus tipo 1, pues decidió llamarle a este nuevo virus tipo 2, o SARS-CoV-2. Está directamente relacionado con, obviamente, afecciones respiratorias. Nos hablaba, doctor, hace unos minutos también de la importancia del desarrollo de las vacunas, y ahora quisiera retomar este tema para que nos explicara cuáles son los elementos, ya nos hablaba del proceso, pero qué elementos, qué factores se toman en cuenta para el desarrollo de una vacuna. Bueno, cuando estamos pensando en vacunar, tenemos varios objetivos. Uno de los objetivos es lograr un estado inmune permanente, es decir, que no se acabe rápidamente esa inmunidad, sino que permanezca prácticamente por toda la vida. Que la inmunidad aparezca en un corto tiempo, que las vacunas se puedan aplicar lo más rápido posible, es decir, que se derecha a los niños, y que, sobre todo, no tengan efectos secundarios. Cuando nosotros estamos planeando o estamos diseñando una vacuna, debemos de tomar en cuenta muchos factores, pero siempre nos dirigimos hacia cuál sería una vacuna ideal. Una vacuna ideal sería que, ya que, en cualquier tipo de población, ya que, adultos mayores, adultos, adolescentes, infantes, resulte segura. De tal manera que la aplicación de esta vacuna no vaya a generar más problemas de la propia enfermedad. Lo segundo es que busca una protección en la mayor parte de estas personas. No siempre las vacunas, cuando las administramos, logran, en algunos individuos, generar el estado inmune. Entonces, sí es deseable que la vacuna induzca la protección en un número importante de individuos. Una cosa que es importante también es que solamente necesitemos una dosis. Si necesitamos solamente una dosis, es relativamente fácil vacunar a grandes poblaciones. Pero en muchos casos se requieren de todas las vacunaciones. Entonces, esto dificulta un poco la situación. Porque hay que, las personas tienen que ir dos veces a vacunarse. Pero, sobre todo, no aparece la inmunidad hasta después de la segunda administración. Entonces, por eso es preferible vacunas que solamente requieran una dosis. Que, además, la respuesta inmune aparezca después de la inmunización en un máximo de dos a tres semanas. De tal manera que rápidamente las personas queden protegidas. La readministración es también muy importante. ¿Cómo la vamos a administrar? Debe ser una forma que nos permita aplicarla a varias personas sin mucho problema. Entonces, es preferible no utilizar vacunas que tienen que administrar intramusculares o intradelitas. Es preferible las vacunas de tipo oral, nasal o transcutáneo. ¿Qué se puede administrar con otras vacunas? Es decir, que aprovechando los sistemas de vacunación, no solamente se vacunen en contra de las vacunas que forman parte del esquema nacional de vacunación, sino que, además, se puede administrar ya sea en mezcla con las otras o separado. Y, tal vez, una de las características más importantes que debemos usar con el sarre de uso, una vacuna estelar, que se pueda producir ya en mezcla. Y, además, los métodos sean sencillos. Pero, bueno, sencillos, pero siempre cuidando una calidad mejor. Efectivos, por eso es tan importante el tiempo que se estudia, antes de colocarlas y hacerlas llegar a la mayoría de la población. Así es, y que se abarazan, ¿no? Porque, si no, esto está de ser un problema para muchos países. Y, finalmente, que las podemos transportar sin mucho problema. Es decir, que se establece la temperatura. Si detendemos una cadena fría, pues, a lo mejor en las ciudades podemos mantener esa cadena fría bien. Pero, si tenemos que irnos a meternos a la sierra o algo por el estilo, pues, el problema es cómo mantenemos o cómo aseguramos la cadena fría en esta región. Pues, sí, doctor, las vacunas tienen como función principal la de prevenir y en una pandemia como la que estamos viviendo, resulta importante hacerlo porque, bueno, los virus, como el del SARS-CoV-2, llega para quedarse. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperar? ¿Qué se sabe de este virus? ¿Y cuál es su relación directa con el desarrollo de vacunas, con la investigación que se está haciendo en este momento para tener esta herramienta de prevención? Bueno, estudiando los mecanismos de infección del virus, se sabe que es dependiente de una de las proteínas que se presentan en la superficie, que se llama la proteína S. Esta proteína S, en la mayor parte de las estrategias de investigación, es el blanco. Y el virus depende de esta proteína S, de la que le da la característica de que al servirse en el microscopio, la proteína S, como una corona, pues hay muchas posibilidades de utilizar a esta molécula como un blanco terapéutico para una vacuna. Las estrategias pueden ser diferentes. En el caso de algunos reportes que he tenido oportunidad de leer, están buscando aislar esta proteína, ya sea del virus como tal, o de microorganismos a los cuales les han introducido el gen para producir esta proteína. Y utilizar estas proteínas como vacuna. En otros casos, están utilizando el fragmento de RNA que estaba en el virus, y que ya ha sido identificado que es el que contiene la información para que se expresen estas proteínas, y envuelto en una capa de líquidos, administrarlo a personas y que las personas sinteticen solamente esa parte, y que de esa manera se genere el inmunógeno y la respuesta inmónica. En otros casos han sido, este RNA ha convertido a DNA y este DNA también ha administrado de esa manera. Otros intentos están en utilizar la información genética de este virus, precisamente para la proteína S, y meterla en otro virus, un virus que no tenga la capacidad patoteínica del hombro, pero que pueda causar una infección sencilla como los virus de tracto digestivo. Y entonces se recombina esta información. El virus, al momento en que infecta el intestino, va a provocar que se exprese esta proteína, y esta proteína entonces va a inducir la respuesta en uno. Pues hay muchos modelos que están en estudio, pero hasta donde yo entiendo, hay prácticamente cinco que están ya en fase uno, y según los datos de la Organización Mundial de la Salud, creen que ya son bastante prometedores para lograr pasar a la fase dos. Exactamente, doctor, se habla de dos modelos que se están trabajando en Estados Unidos, una más en China, y en este sentido, y para terminar nuestra conversación, nos gustaría que nos hablara de cuál es la capacidad de México para el desarrollo de vacunas, en este caso en particular, para el virus que está atacando a nuestro país. Bueno, el país, y en especial a la UNAM, tiene muchos especialistas que en sus laboratorios tratan de desarrollar vacunas. No vacunas contra este virus, sino vacunas contra otros tipos de microorganismos que normalmente son los que afectan a la población mexicana. Sin embargo, la escasez ahí está. Tenemos gente muy capaz, tenemos gente muy brillante, tanto en la UNAM como en otras universidades, en el Politécnico, en las universidades de los estados. Y básicamente, lo que se requeriría para que todos ellos se pudieran poner de acuerdo y generar una vacuna, es que dieran una cabeza de grupo, que pudieran aglutinar a todas estas voluntades, a todas estas personalidades, y que todos trabajaran en conjunto para realizar eso. Tal vez otro inconveniente sería el financiamiento. El tener, el hacer pruebas preclínicas, tiene un costo aproximado de unos 5 millones de dólares. Dificilmente los tiene un laboratorio solito, pero en conjunto varios laboratorios pudieran combinar sus equipos y su expertise para lograr un fin de desarrollo. Yo creo que México tendría la capacidad de poderlo hacer hasta la parte preclínica. En la parte ya de industrialización, yo veo un poco más de problemas, porque se requiere equipo bastante sofisticado, bastante costoso. Y entonces en esa parte sí habría que desarrollar en el país una serie de industrias biotecnológicas dedicadas a la producción de vacunas en forma masiva. Lo más que se llega son a plantas pilotos, y las plantas pilotos no nos van a poder dar la cantidad de dosis de vacunas que requerimos para todo el país. Pues doctor, todas las voluntades ayudan en esta pandemia. También se ve una oportunidad, una posibilidad de seguir uniendo lazos, de seguir uniendo intenciones para generar lo que se requiera y atacar esta y otras pandemias en un futuro. Le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en la UNAM Responde, y también siempre es una buena oportunidad para pedir que se haga una inversión en ciencia, en investigación y en tecnología, porque resulta inevitable pensarlo como la salvación de muchísimas vidas. Doctor, muchas gracias. Doctor Rodolfo Pastelín Palacios, jefe del Departamento de Biología de la Facultad de Química de nuestra universidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias doctor, buena tarde. Pues hasta aquí la voz de los especialistas universitarios, y bueno, siempre hay gente que está intentando ayudar a otros, y en este momento vamos a ver una cápsula que nos presentan sobre el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, que en colaboración con otras instituciones crearon un manual para ofrecer ayuda a la ciudadanía en general sobre temas legales en asuntos relacionados o generados por esta pandemia. Vamos con la información. Bueno, este proyecto viene gestándose con una gran comunidad de abogadas y abogados en México, y que pensaron en una serie de temas que pueden ser muy útiles para resolver los problemas, tanto a personas como a empresas, que estamos justamente en este momento de la pandemia, pues con mucha angustia y con mucha necesidad de conocer cómo vamos a proceder en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestros convenios y contratos que tenemos con nuestras viviendas, en nuestra relación como consumidoras y consumidores en el mercado, en fin, el seguro social, cómo vamos a lograr conciliar también nuestros temas en eso. Entonces, esta plataforma lo que hace es que contesta preguntas muy básicas. La página es asesoría.juridicas.unam.mx. ¿Desde cuándo está disponible la plataforma? Y bueno, ¿cuál es el procedimiento que alguna persona que busque orientación debería seguir dentro del portal? Bueno, esta es una plataforma muy accesible que te permite conocer información sobre contratos, sobre temas fiscales, sobre temas laborales y familiares, sobre temas de seguro social, sobre violencia familiar y qué es lo que debes de hacer cuando tengas algún problema de violencia familiar y a dónde acudir, o problemas del consumidor también. Y la plataforma fue lanzada el día de hoy, es de acceso público y tiene todas las facilidades para que cualquier persona pueda circular en ella y estar organizada a partir de preguntas y respuestas. Por lo que cualquier persona que tenga alguna pregunta muy concreta, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer con mi arrendador, en mi propiedad? Si no puedo pagar mi renta este mes, ¿cómo puedo negociar con ella o con él un pago posterior? Por ejemplo, si tengo un trámite en algún juzgado pendiente, ¿en qué momento puedo proceder a llevar a cabo ese trámite? O también, por ejemplo, si tengo algún problema de violencia familiar y necesito auxilio, ayuda o orientación, esta página te puede decir a qué autoridad y con qué instancia puedes asistir para que te ayuden y te auxilien en alguna emergencia que tengas en casa. Si alguna persona tiene, digamos, una pregunta más particular, ¿hay manera de que contacte a algún experto, algún investigador? ¿Y más o menos en cuánto tiempo podrían responderle? Bueno, la plataforma está hecha con una guía específicamente que se elaboró con estas organizaciones y está abierta a diferentes otras preguntas que puedan ir surgiendo. No es una plataforma en donde se puede constantemente dar asesoría porque no tenemos abogadas y abogados conectados al 100% para resolver preguntas y tampoco se puede considerar como un bufeto o una asesoría legal, sino que simplemente como una orientación para aquella persona que tenga alguna duda mucho más específica pueda consultarla con un abogado o una abogada. También tenemos un espacio en donde pueden acercarnos sus comentarios y sus orientaciones si ha sido útil o no ha sido útil la información que estamos proporcionando y también pedimos comentarios generales de, por ejemplo, si algún usuario identifica que hay un tema que no está tratado dentro de la plataforma que quisiera que se abordara porque es un tema muy común para otras personas y problemas comunes. Entonces, esto arma a una comunidad que aunque no funciona como un bufet de abogados, pero sí como una plataforma en la que todas y todos podamos poner preguntas que puedan serle útiles a otras personas y respuestas para ellos también. Pues ahí está información útil que genera nuestra universidad en colaboración con otras instituciones en caso de necesitarlo durante esta pandemia. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a todos los que nos escribieron, a quienes nos siguieron las redes sociales y también a todo el equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Nos esperamos aquí el día de mañana en punto de las 2.30 de la tarde, completamente en vivo. Nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.